de UFC 237, donde hay algunas peleas interesantes, mejor dicho, hay varias peleas interesantes y hay tres, hay tres que son las que más espero ver, empezando por la pelea del ex campeón José Aldo, que bueno, está cerca a terminar sus peleas de contrato y él quiere terminar su contrato siendo otra vez campeón, dice, así que bueno, para conseguirlo tendría que tener una victoria abrumadora en este combate, donde José Aldo tiene una pelea más, es bueno José Aldo, es muy bueno, aunque pues ha perdido desde que perdió con Conor McGregor, empezó su racha de derrotas, pero no ha dejado de ser bueno, porque trae combates geniales, a ver vamos a hacer que este video sea un preguntas y respuestas, ok, porque yo sé que hay gente que no le gusta mucho que digamos este tipo de videojuegos, así que, si tienen alguna pregunta, háganla ahora, es un poco tarde, pues hay que ni haber nadie, pero bueno, hey no jodas, estaba a punto de fajearme, dice Steve, claro, es muy tarde, es muy tarde, de hecho yo quería grabar esto a las 9, pero me quedé dormido, mientras escogía los personajes me quedé dormido, Johansetta me pregunta cómo estoy, estoy bien, bueno, aunque muy cansado por el trabajo y todo, ¿no?, pero bueno, mañana vamos a grabar videos de WWE, y para no perder el tiempo con este, con estas simulaciones mañana, ya las voy a grabar ahorita, para mañana tener tiempo, y el que mañana no trabajo, mañana tener tiempo para grabar peleas, y ustedes quieren ver las series de WWE, ¿no?, Enzo Gain, saludos, saludos para Christian Nolasco, José Luis, primero aprende a escribir, le dice Alex Gain, ya están peleando en los comentarios, Ironman sigue vivo, dice, claro, Ironman es el campeón, creo, no, no me acuerdo, ¿por qué no defiende los títulos en pareja con Lane?, dice, es que Lane no hay, Lane no viene, Lane raras veces viene a mi casa, me miro todos tus directos, dice Francisco Reyes, bueno, gracias, gracias por ver todos los directos, y no aburrirte con algo que de repente no te gusta, como las peleas simuladas de UFC, directo de 24 horas, dice Christian, saludos para Steve, que dice que va a ganar el negro, por cierto, ¿cuándo Homero Araña vs Homero misterio?, no, 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 Homero Araña vs Spiderman es la pelea que viene, ¿se acuerda o no?, no tengo sueño, dice Evander, pero yo tengo sueño, yo me voy a dar sueño otra vez, pero bueno, vamos a grabar eso antes de que me duerma, y aunque he hablado, o he empezado hablando maravillas de José Aldo, voy a jugar con el otro, ¿ok?, ¿por qué voy a jugar con el otro?, porque José Aldo no me cae bien, no me cae nada bien, se ha vuelto un llorón desde que perdió con el irlandés, la verdad es que solamente ha buscado pretextos, y también ha buscado una revancha contra el irlandés, revancha que me parece, Conor Magregor no se la va a dar, y bueno, y por eso, como buscó excusas cuando perdió, inclusive lloró como niñata cuando perdió, me ha caído mal, José Aldo es bueno, es buenísimo, pero no me gusta que uno busque excusas cuando pierde, no hay que aceptar la derrota y ya está, voy a noquiarlo nuevamente, así como el irlandés en el pasado, ¿ok?, ahí está, siendo muy buenos volados, saludos para Slendytube y más, ¿quién serán los próximos peleadores del equipo de Dragon Ball?, es verdad, aún no se me ocurre, o no bien, ah, no se todavía, la verdad, aunque me está dando y no consejos, José Aldo, eh, me está dando y no consejos, ¿qué hora son en tu país?, son las 12, son las 12, las 12, bien, bueno, van a patar la cara, puta madre, pero bueno, tiene buena defensa, José Aldo, la siguiente es de Dragon Ball vs Pokémon, es verdad, ¿qué haría yo?, puta madre, más tiempo atento a la cara, eh, pero ¿qué haría yo sin los suscriptores que están atentos y recordando todas las peleas que íbamos a hacer?, sí, la próxima pelea del equipo de Dragon Ball son Pokémon vs Dragon Ball, Nicolás dice que a las 2 de la mañana está viendo el directo, bastante tarde, ¿no?, bien, lo conecté, lo conecté, lo conecté, pero se recupera rápido, José Aldo, eh, y miren la estamina que le queda, la resistencia que le queda es buenísima, y yo ya estoy cansadísimo, mi personaje al menos, vamos a tomar, qué bueno, derribando, y es buenísimo de suelo, José Aldo, que si él quisiera podría finiquitarme aquí, pero obviamente voy a hacer algo, voy a ver si lo puedo llevar al suelo en esta posición, chucha, agarra de Muay Thai, puta madre, puta madre, cuidado, 8, 7, 5, no puede más, mi abuelo, ponerte, se hace paquetito, y le salva la campana, eh, Tom X War me pregunta, ¿cuál fue el primer videojuego de la WWE que jugaste?, muy buena pregunta, y la verdad que no me acuerdo, pero creo que fue un juego de Super Nintendo, que se llama Wrestlemania, pero no me acuerdo el número, donde estaba Doin, que era un juego, eh, tipo Mortal Kombat, que parecía, Drago, que parecía este Mortal Kombat, o más o menos, él es tipo, no tan parecido, ¿no?, pero bueno, tenía el aire de Mortal Kombat, de la joven Mortal Kombat, tiraba poderes, me acuerdo los luchadores, era buenísimo, me gustaba mucho, se llamaba Wrestlemania de Super Nintendo, pero no, no me acuerdo qué más, no había muchos personajes para escoger, estaba Doin, estaba el Undertaker, estaba John Michael, Razor Ramon, y la verdad que no más, poquísimos más luchadores, me veía muy divertido, bueno, y con la cara, que buena, es muy larguirucho mi jugador, y por eso que las patadas pueden ir tranquilamente al rostro de mi persona, de mi oponente, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, amigos, y son patadas sorprendentes y de la nada, ¿qué?, sí, sí, yo quiero volver a ver al Undertaker, dice Retro Ultra Games, pero ahí, por ahí, rumores, ¿no?, que en Arabia Saudita, podemos ver la pelea de Undertaker versus, versus, este, Goldberg, así que, esa pelea, nunca la hemos visto, ándate a cagar, ándate a cagar, estoy noqueado de pie prácticamente, fue muchísimo más, José Aldo, aunque lo tengo lastimado del ojo, está cerca, ¡ay, no me jodas, juegó, me cagó! Y sí, un bellísimo knockout, de la nada, un golpe seco, manda a dormir a mi jugador, aunque miren, me había gustado, o al menos me estaba enfocando, en seguir lastimando la zona dañada de José Aldo, que tiene la ceja rota, yo quería seguir lastimándole ahí, para agrandarle la herida y al menos bañarlo en sangre, pero ahí, lancé un golpe, bajé la guardia, y un uppercut, que casi me desprende la cabeza del cuerpo, le da la victoria a José Aldo, ¡uy, chalo, no quedaron!, dice, ya, Carlos Bustillo, flaco, haz una lucha entre Enrique Peña Nieto, personal Trump, dice, reto,